No teme a ser investigada por el Ministerio Público tras la detención de 27 funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo. Sheila Fernández, regidora de la gestión del prófugo Roberto Torres González, dijo sentirse indignada con toda la red de corrupción destapada por el Ministerio Público y la Policía Nacional. La tarde de ayer, más de 23 fiscales intervinieron las viviendas de algunos funcionarios de la gestión de Roberto Torres. Estos fueron detenidos por el supuesto delito de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios y peculado en agravio de la Municipalidad Provincial, el Servicio de Administración Tributaria, Excel y el Estado. La regidora de Manos Limpias pidió se investigue de manera exhaustiva. Señaló claramente que este hecho se veía venir desde hace algún tiempo. Yo pertenezco a la lista de sus regidores, pero igual es lamentable. No, es lamentable todo lo que está sucediendo. ¿Conocía de algo, de todo lo que está ocurriendo? No, yo desconocía completamente todo lo que está sucediendo. Porque se habla, bueno, de lavado de activos, de dinero, de enriquecimiento ilícito. Se habla de lavado de activos, de corrupción, de enriquecimiento ilícito. Se habla de un montón de delitos, pero en todo caso será el trabajo del Poder Judicial quien haga su labor. Tras la orden de captura que pesa en contra del alcalde de Chiclayo, algunos paneles en donde Manos Limpias lanzaba su candidatura a la reelección amanecieron con pintas burlándose de la situación que atraviesa Torres González. Los principales medios de prensa titularon así la fuga del alcalde de Chiclayo, quien no se ha puesto a derecho de la justicia, a pesar de existir una orden de captura en su contra. El Ministerio Público solicitó ante el Poder Judicial la detención preventiva contra al menos 21 personas. Esta es la lista de algunos funcionarios que aún permanecen en la clandestinidad. Roberto Torres González, alcalde de Chiclayo, Jorge Inchauste Guizamame, Víctor Cubas, José Mirefri Marachín, Luis Barrantes Pizcoya, Luis Pérez Bracamonte, Guillermo Plaza Arbolú, Juan Valdivia Goicochea, Hugo Matallana Peralta, César Regalado Rodríguez y Norma Muro, exfuncionaria y madre de Catiusca del Castillo.